¡Qué rollo chapalones! de phoenix, de eeuu es más fácil llega el día de ayer esta de la tarde o a las 5 y ahorita ya son las 9 de la noche y voy a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda ahí va no se reventó la mierda a la bestia maníaco voy a ver si no se volvió espérense vamos a aprovechar aquí la intro no se poncho a lo mejor si se volvió el rim es pasado de lanza a la bestia si hubiera ido más despacito yo creo que si se revienta al haber volado una madre vamos a ver que le pasó a esta madre te le voy a explicar de que íbamos a hacer en este video es de noche, esta oscuro como que esta nublado pero esta asi no se le salió no se le salió voy a reventar no se le salió no se le salió pero bueno no pasa nada lo daño imagínate me voy a reventar la llanta voy atras voy atras pero bueno aquí pues voy hacia virginia west virgin voy a west west virgin voy a bucan donde se llama la ciudad porque voy hasta allá voy por un carro que se compró hace dos semanas contraté una compañía que se llama marvel auto transporter y la verdad me quedo demasiado mal la compañía les di un anticipo que no me han regresado por cierto para que recogieran un carro un vehículo allá y desde el lunes lo iban a recoger ya estamos a domingo pues obviamente cada día me han cobrado 40 dólares más fees 50 dólares diarios estoy pagando es decir mil pesos diarios desde el día de lunes para acá y ahorita ya van 500 dólares cobrados bueno ayer me ha fijado 500 dólares ya y me dijeron me salieron con la mamada de que no iban a poder recoger el carro así nombres fíjense que es suave osea de ultima hora me avisaron que no que no conseguían ningún chofer y etc queda toda madre y pues bueno ahorita compre el vuelo compre el vuelo para salir ahorita este de phoenix en la mañana voy a salir a las 7 de la mañana ahorita les voy a enseñar los tickets bueno ya que estoy en el aeropuerto les enseño los tickets voy a agarrar 3 aviones el día de mañana y pues aquí venimos de camino a phoenix cuantas horas son 5 o 6 póngale que vamos a salir a las 10 de la noche 11, 12, 1 2, 3 a las 4 más o menos vamos a ver que rollo ahorita y vamos de noche el día de ayer hubo una balacera muy perra por altar entonces esperemos que nos vaya muy bien en la carretera ay no ay la balona se me olvidó grabarles pero ya me trajo mi carnal aquí a el aeropuerto de phoenix aquí estamos y está bastante grande el aeropuerto y pues ahorita nos vamos a subir al avión sony jalados diría el cercio nos esperan 3 vuelos ahorita vamos a salir de phoenix a chicago de chicago a washington dc y de washington dc a buccano donde vamos a el día de hoy mismo llegamos y el día de mañana vamos a recoger el vehículo espero yo que no haya ninguna sorpresa porque va a estar muy muy cabrón entonces pues fuga vámonos los días ni les grabé pero ya llegamos aquí al al aeropuerto de chicago no se que es chicago pero me venía asustado porque la conexión es aquí y yo salido ya del 25 entonces estaba en cortito entonces no vamos a esperar a que a guardar el avión vamos a otro vecino a washington miren que se los voy a enseñar aquí se los voy a enseñar aquí se los voy a enseñar chequense y después de washington vamos a la ciudad final de a buccano West Virgin entonces nos vemos más adelante de ver que compro de comida porque está haciendo hambre la neta ahora un sándwich un carísimo un machado como está aquí está bien perro ya miren la pista de aterrizaje que pasa ay wey fue una casita de eso ya ni les platicé la historia ahorita les voy a platicar que pasó no pude grabarles en el aeropuerto el tercer vuelo porque este me iba corriendo se me iba a ir al avión le platico como estaba la situación pero aquí ya venimos llegando ni me acuerdo como se llama no es buc no es el destino final de acá música 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 Chavalones pues ya llegamos aquí a West Virgin, o como se dice, West Virginia, pues la neta estuve esperando ahorita como una hora para que saliera un Uber de ahí del aeropuerto que estaba súper chiquita por cierto, esperé alrededor de una hora, pensé que no me iba a ir, aquí está como a 40 minutos, aquí es la ciudad de la que voy a recoger el carro y casualmente la verdad ahí estaba en el aeropuerto, puro huerejo, puro gringo, puro gringo huerejo y no, y no, y no, y pues al último pues aquí Joshua Josué dice, pues fue el que me recogió y casualmente pues me escuchó hablar español y me contestó en español y pues mejor, más a toda madre, ¿para qué me voy a esforzar con el inglés aquí viene? este chaval ahí, aparte que está bien chingón, chequense nada más el paisaje que hay, watchen el paisaje homies y nos faltan unos 15 minutos o 10 para llegar allá donde, al destino final y al día de mañana vamos a agarrar los carros y esperemos que no salgan con sorpresas porque vine desde muy lejos, entonces no quiero ir batallando, nomás me quiero agarrar e irme rápidamente y pues ahorita nos vemos por allá en el hotel a ver que tal está también y que tal está la ciudad esa a la que voy, se llama, ah, está bien difícil de pronunciar ¿cómo se dice? Buchanan esa madre ahorita los veo por allá chavalones bye pues chavalones ya vengo aquí en el carro, como se podrán dar cuenta es un Volkswagen no me pondré prendido ningún sensor, este, literal me agarré el carro y me subí, los que vieron mis historias en Instagram me tuve que ir caminando desde el hotel hasta la subasta una hora, entonces, está difícil aquí la situación, para moverse, la neta, batallado un chingo el carro, hay un sonido que no me gusta, del todo, pero, pero se siente bien en la carretera algo como de la transmisión, pero no, cuando la reversa, track hizo, ya la de normal no le quiero meter reversa al carro, porque de aquí son a Nogales, Arizona, dos mil millas nomás son, estamos hablando de tres mil doscientos kilómetros, más o menos tres mil trescientos, más o menos, entonces, va a estar muy larga la tirada yo aquí vengo saliendo, ahorita los voy a enseñar el carro, porque aparte me agarró la lluvia este, algo, un dato importante, aquí los títulos no te los dan, o sea, no te los dan a 100 no le ponen Xperoni ni nada, entonces, esa es otra ventaja bastante buena para los que quieran vender carros, comprarlos de aquí, venderlos mismo en Estados Unidos este, y pues, si el carro me costó barato, pero pagué ahorita quinientos treinta y ocho dólares de storage, de almacenamiento el carro pues, se siente bien, se siente bien vengo a setenta millas, ahorita vamos a poner los kilómetros para ver cuántas es que se los voy a mostrar, y pues el carro está en buenas condiciones generales y ahorita se los muestro por fuera para que vean las condiciones la neta está, se ve muy bonito, eso sí, eso sí, no hay duda pero sí vengo asustado porque está muy lejos entonces, pues no me quedo de otra, como les dije, el transporte me quedó mal me tocó venir y vengo solo, como pueden ver así que ni pedo, hoy espero manejar unas diez horas, si se puede, doce entonces ahorita nos vemos más adelantito por allá por donde andemos, si pasa algo y demás y además para mostrarles el carro, en qué condiciones está cierro, jalados, dijo el vato el balón no es una aventura más, no creo que no, miren el carro, el carro ya no caminó recorrí 92 millas solamente este, y ya me fijé el vehículo tiró el aceite de la transmisión no trae aceite, pero eso se neutralizó, ya no camina entonces ahorita va a tener que esperar a que pare la lluvia bueno, está viendo bien duro machín chéquense machín está lloviendo no se nota ahí, pero sí está lloviendo algo bien va a tener que esperar a que pare la lluvia checar el cárter lo único malo es que estas transmisiones vienen selladas entonces ni cómo hacerle como les dije ahorita no hay pinche Uber no hay Aurosun no hay nada aquí está pa' la verga este estado o esta parte cuando menos estoy que me lleva la verga la neta pero ni modo así es esto y ahorita voy a ver qué hago cómo busco ayuda o a ver a ver cómo le hago vamos a ver qué hago el policial State Cooper 4.38 me hizo el poder llevarme al 7.11 en lo que llega a la grúa este voy a comprar esto agua en otra día voy a comprar unas horitas sanduines en lo que llega a la grúa 3 2 de 2 de 1 hora y media a 2 horas más o menos el caro no lo ha pagado porque cuando le prendí no servía la batería entonces no me puedo arriesgar a quedarme sin pila aquí del teléfono ni les mostré el carro ya pero este debe ser el carro es un claro no se calienta ya tiene 4 prendido aquí es un Volkswagen Passat 2012 como pueden ver está enterito solo que empezó a tirar el aceite por la transmisión de la transmisión perdón lo empezó a tirar por el cover o el gasket o el el cárter son de plástico estos entonces ha de estar roto entonces se neutralizó no pasa nada la transmisión no se chingó porque no le seguí dando entonces bueno ahorita está neutralizada nada más pero este vamos a revisar por donde está tirando el aceite después de que revisemos donde está tirando el aceite vamos a reemplazar ya sea el gasket o si está quebrado el cárter vamos a ocupar cambiar el cárter por otro son de plástico solamente ocupo un poco de herramienta para poder hacerlo yo ahorita estoy esperando a la grúa que llegue entonces lo que llegue a la grúa pues vamos a dar una comidita y cierro miren hasta placas ya trae aseguranza y todo por eso estoy viendo la grúa entonces pues a esperar un ratito lo bueno es que ya se paró la lluvia y lo otro bueno es que no hace calor con los jalados dos horas después de cuatro horas y media de que me quedé tirado hace cinco llegó la grúa llegó la grúa y ahorita me voy a poner a desarmar el carro para hacerlo a andar y me lo voy a intentar yo ya dije porque aparte no hay ningún taller mecánico así que todo el mundo piensa que me accidenté o que choqué porque está el carro así como ladeado pero no nada de eso entonces ahorita vamos a ver que ocurre vamos a ver que show y ya para alistarnos ya me quiero ir la neta me lo voy a intentar sin dormir estos días me voy a dormir tres horas máximo todo está en el roncillo lo más pronto posible así que acá la 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 el ah fue el nombre el pinche donde está tirando el aceite pues de la transmisión el cartel debería ser el carter el carter el carter pues aquí estoy en el carro miren nomás que no trae para checarle el aceite por donde vergas aquí estás hijo de puta debe ser este cual otro pero lo va a tirar pero lo va a tirar y por donde se lo echas es ahí el medio del asunto donde lo va por donde lo echas y ocupo saber por donde echarlo por aquí no porque por ahí lo tira entonces no sé por donde echarlo será ahí ese lo vamos a comprar la bombita el aceite y la caja de herramientas lo vamos a utilizar aquí para checar qué pedo con esta mamada esto porque no trae bayoneta pues necesito ver por donde está tirando el aceite entonces pues hijo del vato jalado bueno vamos a quitarlo pues salón es para cambiar el aceite de una transmisión de un Volkswagen Passat mira ese hoyito es el que se tiene que quitar ese que está ahí es Torx 55 yo pensé que era y cambias sacas ese ese es el dren y ahorita pues vamos a echarle aceite compré la bombita no me voy a batallar mucho espero si bombita esa pedorra pero vamos a ver cómo funciona ahorita y aquí está usa aceite de transmisión ATF usado en este carro entonces ahorita vamos a ver qué show chapalones ya lo ya ensamble aquí la manguera este este va a recolectar el aceite y este de aquí lo voy a tirar hacia allá ya metí la manguerita hacia la transmisión allá hasta entonces ahorita tengo que poner el galón este voy a poner acá y con esta manguera va a hacer la succión esta va a hacer la succión y allá va a tirar el aceite y esto se lo voy a mostrar a ver si puedo grabar miren ahí se va a alcanzar a ver cuando vaya el aceite para arriba vamos a ver si sirve vamos a ver si es cierto déjalo déjalo a la verga es que el pinche aceite de la transmisión no pesa ni verga ay güey ahí está haciendo su trabajo bueno ahorita ahora sí jalado dejo de la lata chavalones pues ya estamos en otro día este ya es miércoles aquí vengo caminando me voy a poner todo sudado me llevo puro caminar aquí porque traigo tiempo y aparte está muy caliente y no hay muchos entonces decidí caminar la neta porque aparte no hace calor sudas pero porque vienes caminando pero está 24 grados así que por eso no hay pedo y ya solucioné lo del carro bueno no se reparó y yo tengo que estar en Hermosillo mañana así que vamos a ver si está el carro ahí estacionado si ahí está ya lo vi este ahí está el carro ahorita les cuento bien ya que se me quita el bofo que es lo que pasó y que voy a hacer para irme como lo voy a hacer o sea los voy a estar mencionando solo me tienen las platique que fue todo lo que pasó pero aquí estoy en el aeropuerto allá rumbo a Hermosillo porque tengo un compromiso muy importante con mi hijo entonces no me lo iban a perdonar que no llegara es su graduación mañana así que me voy a darle lo que tengo que ser ancha estamos a agarrar algo y ahí está ya que llegué a Hermosillo si pasa algo ahorita voy a a Charlotte 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 algo así y de ahí a Phoenix y de Phoenix a Hermosillo entonces yo creo que ahorita llegando a Hermosillo les platico toda la historia hasta en que termino chavalonas hemos llegado aquí a Charlotte este venimos aterezando estoy viendo que hay un vuelo a las 9 y media de la mañana y yo tengo uno hasta las 11 y 25 no sé por qué no me pasaron el de las 9 y media aquí nos dirigimos el vuelo que sigue Charlotte Phoenix entonces fuga para la finiquera y jalado dijo el zarz vamos a ver que desayunamos que encontramos por aquí se me hace raro que no he visto ningún McDonald's ningún Kers Jr ni nada ese tipo de restaurantes dentro del aeropuerto hay puras tenitas así como para como para llevar sándwich y mamadas que compañía apóstol ay güey bye chau 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 chau